El capullo, aprieta con el mozo al señor Sorullo, a ti decirte a ti. Señor Sorullo, aprieta con la moza a la vecina Gabriela, y a la vecina Gabriela, y a la vecina, y a la vecina, y a la vecina. Y ya no puedo dar mi fe y mi testimonio Que el hombre lindo no es mi vida de tu vida De un matrimonio nacido fue de todos Con Dios salieron tropecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Y el marito soportó como otros cambios Yo lo vi, a mí nadie decidió le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así no es un hombre libre Noеловía en la tierra Así es que la��, nur klein y traducción Todas me cierra y imprescindible Ya no es un hombre libre Todas mi mulheres aztán Y nadie decidió leOOO Y no séguo hay que salvarla Pero yo creo que la 느�a Necesito sin perder nada en cabo Sí, venga, muy buena acá, oye, ¿es sido mío el negrito ese? Sí, pero ¿cómo así que ese negrito es sido mío? Ay, pues sí, escúchame, vamos. El viejo de todo el sol, el viejo de todo el sol, oye, si el negrito está subido, oye. Oye, estamos juntos, el negrito es de nuevo. ¡Uy, ya! ¡Adi, ya! Oye, ¿cómo que se te hizo así conmigo? Ay, seguro que sí, escúchame. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero verlo bailando. Vamos a ver si es verdad. ¡Vamos! 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 Oye, como dicen el grito, si los pies, el grito te sigo bien. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que el cartón nos quiera un poquito más adelante. ¿Este impresión o no? ¡Sí! Llegar un poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Oye, no te see el grito, no te sigo, pero no te sigo. Contigo, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!